¡Fátima! 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 Para cantar bien la isla A mí solo me hace falta Para cantar bien la isla ¡Esta sí que tiene novio! ¡Fátima! A mí solo me hace falta Una parranda como esta Que me afine la garganta Una parranda como esta Que me afine la garganta El zurrón del gopio yo lo traigo aquí El que quiera gopio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurrón del gopio yo lo traigo aquí Bá, varita y yo lo pide a mí ¡Fátima! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Gracias!